Señor hermanos, ¿cómo están? Este es el reporte de Cristian Calderón. El día sábado durante el entrenamiento refirió una molestia. El día de hoy, previo al entrenamiento, hicimos los estudios diagnósticos pertinentes y encontramos que tiene una lesión muscular de su recto anterior de la pierna derecha, por lo que va a estar desde ya en el área de rehabilitación y su disponibilidad a la competencia estará sujeta a evolución. Gracias por ver el video.